el sobrino guzmán con los desertores de durango la tonalidad original de este tema es mi mayor así que será importante dominar esta escala antes de aprender esta canción vamos a iniciar utilizando la nota de la sostenido y la nota de si esto se va a tocar dos veces seguimos repetimos de nuevo desde el inicio pero lo hacemos lento para que se alcance a apreciar y esto deberá sonar en la segunda parte volvemos a utilizar la nota de sol sostenido y la nota de si solo que aquí estamos tocando la nota de la y la nota de do sostenido va de nuevo y lo que le sigue es igual que lo que les acabo de mostrar hace un momento una vez más para el adorno nos vamos a estar a nota de do sostenido con el ledo número tres aquí lo que estamos tocando es una preparación para irnos a tercera estamos utilizando la nota de re la nota de sol sostenido y la nota de si pero estamos haciendo unos pequeños jalones con el fuelle para dar este efecto y 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 Gracias.